Son cientos de residentes de Managua que llegaron desde las primeras horas de la madrugada para hacer fila en los alrededores del Hospital Manolo Morales. Su misión es recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Sí, aprovechamos venir en solo la mañanita para venir a poner la vacuna, para que tomemos un poquito de conciencia por la situación que estamos pasando en el país. Algunos ciudadanos consultados por La Voz de América aseguran que la espera vale la pena. Ante la letalidad de la pandemia. Sí, está fuera de control y hay que buscar la vacuna. Esta semana empezó una nueva jornada de vacunación para los pobladores mayores de 30 años, según el calendario del Ministerio de Salud. En este corte de vacunación, 400.012, estamos dando inicio a ese proceso de cubrir ese grupo de 30 y más años. Sin embargo, médicos críticos al gobierno aseguran que la vacunación ha sido lenta en comparación al resto de países de Centroamérica. No hay en realidad ni una urgencia, que urgencia significa vacunar a la mayor parte de la población en el menor tiempo posible, no se ha vacunado a los trabajadores de salud. Según la Universidad de Oxford, un 7% de los nicaragüenses ha recibido la primera dosis de la vacuna, mientras que solo un 3% ha recibido las dos porciones. Donaldo Hernández, José América, Managua. Donaldo Hernández, José América, Managua.